Noticias y protagonistas Bueno, muy bien, aquí estamos. Podría decir que pasó el temblor, pero, digamos, pasó uno de los temblores, ¿sí? Terminó el momento del cierre de listas, que siempre es un momento intenso. Vi muchos comentarios durante el fin de semana de gente que decía nunca vi algo como esto, creo que nunca lo habían visto. Creo que hoy la conectividad que hay hace que determinadas cuestiones lleguen de un modo más masivo, de un modo más directo, y se tenga la sensación de que se está frente a algo que no se vio nunca. Pero los cierres de listas, históricamente, han sido complejos, controversiales, han sido de tensión sistémica en torno a lo que ocurre cuando las personas se agolpan allí, en la gatera, de lo que es la línea de salida a la búsqueda de la conquista del poder. En este momento en Mar del Plata la temperatura es de 4 grados, el cielo está absoluta, total y completamente despejado. En todo el área del sudeste bonaerense, la humildad es del 96%, la presión es de 1.007.4, el viento está del norte a 3 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 10 kilómetros, la temperatura máxima esperada para hoy es de 15 grados. Justamente esta cuestión o circunstancia climática que venimos atravesando ha remitido a un informe que dio el Servicio Meteorológico Nacional en los pasados días, planteando que estamos frente a un efecto niño previendo para el país un invierno con menos frío, pero con más lluvia. De acuerdo a la previsión climática trimestral, la información estadística sobre la influencia del fenómeno del niño, se espera un invierno benévolo en gran parte del territorio, con temperaturas superiores a lo normal, más precipitaciones en el centro-oeste del país y litoral. Estamos con un niño débil que se prevé continuará en junio, julio y agosto, incluso pronósticos internacionales indican que hay entre 60 y 70% de probabilidades de que siga así en primavera hasta el comienzo del verano. El fenómeno da para pensar en que se favorecerá precipitaciones en forma de nieve dada la época del año para Mendoza-Río Negro, hay mayor cantidad de lluvia en determinadas regiones, actúa con un modulador de temperatura, hace que los inviernos sean menos fríos, excepto en el extremo sur patagónico. Bueno, aquí tengamos algo presente, ¿no? Estamos transitando el tercer día del invierno y aún, afortunadamente para nosotros en muchos términos, no lo sé si en la dimensión de lo que sería ideal desde el punto de vista climático, no ha habido una sola ola polar que haya impactado hasta ahora en el continente. Por supuesto que lo que tiene que ver con la política ocupa un lugar absolutamente central, está obvia y objetivamente en el centro de la escena. Ese centro de la escena tiene que ver esencialmente con la política, con las definiciones. En ese marco de política y de definiciones, hay un conjunto de cuestiones que es muy interesante poder colocar en nuestra atención. Bueno, en primer lugar quedó claro que quien domina la formación de las listas dentro de Unidad Ciudadana es Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner, que hoy no concurrirá a la lectura de juicio por haber comunicado que tiene una reunión en el Senado de carácter político, lo cual la dispensa de su presencia y concurrencia en algo que ciertamente es ya como desagradable para todos. Esto lo hemos conversado en varias oportunidades, este es un tema que se debió haber informado a los abogados. Los magistrados debieron haberse dado un tiempo más breve, una audiencia por semana, ¿cuánto quedarán? Cinco audiencias más, porque después vendrá la feria de invierno, después se retomará luego de la feria de invierno. Es extenderle el tiempo. También espero que el hecho, que quizás uno de los hechos más intensos, más importantes, que se dieron en este cierre de listas, es que quienes quedaron afuera, porque hay una situación, digamos, muy fuerte, muy muy fuerte, hacia adentro de las organizaciones políticas. Esto pasa tanto en las distintas estructuras del PJ, como dentro de las distintas estructuras de Cambiemos. Te digo que hay nombres que no debieran sorprender, es decir, que Daniel Scioli quede fuera de todo. solo puede sorprender a los que consumieron, digamos, el marco o universo de la comunicación de distintos, determinados espacios, páginas web, que se yo, por ejemplo, la política online, urgente 24, que actúan, digamos, como operadores sistémicos de distintos actores políticos o intereses. Quienes miramos y advertimos lo que efectivamente ocurre, era absolutamente claro que Daniel Scioli se iba a quedar afuera de todo, totalmente afuera de todo. Siempre fue despreciado, tanto por Néstor como por Cristina, convivieron con él por necesidad, literalmente Cristina le dinamitó la carrera presidencial, entre otras cuestiones, con la designación de Aníbal Fernández como candidato a gobernador, facilitando el extraordinario triunfo que tuvo María Eugenia Vidal, en donde después se hizo, bueno, una suerte de cosa extraña, colocando en cabeza de Vidal la responsabilidad del fenómeno en términos electorales, cuando esto devenía, primero, de una decisión contra quién era, y segundo, de un contexto, la estructura de apoyo que había generado en ese momento la campaña de Cambiemos. No solo se trata de Scioli, esperemos que ahora la jueza Garmendia, jueza de La Plata, agilice el proceso a juicio de las cinco causas que ha procesado el fiscal Garganta en la persona de Scioli, una de las cuales, por el enriquecimiento ilícito, en la que reitero, está en conjunto con él en esa situación gravosa de carácter criminoso, tanto Florencio Aldrea Iglesias como está también Daniel Penuso, que fue su operador económico en el ámbito de lotería, de juego y de todo lo demás. Quien también quedó fuera de juego, Margarita Stolvizer, la vacante a diputada nacional por Buenos Aires, del sector que encabeza a La Habana y que lleva a la Cámara de Plata, curiosamente, de candidato a intendente a Santiago Bonifati, será ocupada por Graciela Camaño. Desde el Consejo Federal confirmaron la postulación del ex intendente de Bolívar y actual diputado nacional, Eduardo Buca, como gobernador bonaerense. ¿Qué sé yo? Esto a nosotros nos pasa lejos, pero ha sido muy celebrado en las redes que Daniel Lipovetsky, diputado por Cambiemon, quien hace unos días se blanqueaba como de origen peronista, no será precandidato en ninguna de las dos listas a legisladores nacionales. Tras conocerse esto, el legislador desestimó que su postura a favor del aborto legal haya sido un motivo para quedar afuera. Como dije, lo de Scioli tiene un carácter absolutamente contundente, pero hay otros, por ejemplo, el caso del ex gobernador y ya camino a ser finalmente ex diputado después de casi tres décadas en cargos políticos de relevancia y de gran importancia, Felipe Solá se quedó fuera de todo, se quedó absolutamente fuera de todo. Justamente en relación a la persona de Solá corre un audio que vamos a compartir en algún minuto más que lo ubica, yo diría, en toda su dimensión de cinismo, en toda su dimensión de cinismo de un modo realmente impactante. Obviamente que superado todo esto, lo que tenemos por delante en materia de lectura, por supuesto para Mar del Plata dos competencias en la PASO que son ciertamente intensas. Por un lado va a estar el tema de Fernanda Raberta, que ahí está todo el tema, si ella lleva o no lleva el apellido Montoto, Montoto es su padre biológico, ustedes saben que Montoto era el tesorero, cajero de Montonero, es un personaje muy llamativo, pero muy, muy llamativo, que a lo largo de los años jamás pasó y o purgó por ninguna cuestión o situación gravosa que tuviera que ver con eso, justamente haber manejado el dinero de Montoneros que era el dinero del secuestro, el dinero de la extorsión, el dinero del crimen. Eso por un lado, yo por supuesto creo que los hijos no deben pagar la culpa de los padres, más allá de lo que dice el precepto bíblico, los hijos pagarán las culpas de sus padres, yo no creo en eso bajo ningún punto de vista, pero es un tema interesante preguntar y preguntárselo. Va a tener que competir en una paso con el ingeniero Horacio Tetamanti, un hombre muy intenso, muy intenso, que tuvo responsabilidades que dejaron algunos huecos interesantes a su paso por la función pública en el área de administración de puertos, veremos qué da ahí, pero creo que sin ninguna duda la gran, gran paso, la gran, gran paso va a ser la que va a enfrentar a Vilma Baragiola con Guillermo Montenegro. Obviamente en las últimas horas al respecto de la conformación de estas dos listas ha habido de todo como en botica, ya lo vamos a estar desarrollando. Lo concreto es que la lista de Baragiola trae un apellido que tiene una impronta en Mar del Plata que es el apellido Katz, en la persona de Carlos, que fuere presidente de Obras Sanitarias de Estado, que ha sido concejal y que de esta manera retorna al punto del centro y que hoy se está desempeñando como secretario de Obras en la comuna de Valcarce. por el lado de Montenegro la verdad que lo que priman más son los interrogantes destaca un apellido el de Hoff la persona de Lineth Hoff hija del juez que venía trabajando con Montenegro y por supuesto esta elección trae a Mar del Plata un clásico de Mar del Plata que son las listas propias de Mar del Plata con la opción de ir a la batalla expulsado de Cambiemos a través de artículos periodísticos publicados en Capital Federal el intendente Arroyo confirmó una lista propia va a enfrentar un desafío absoluto total y completamente enorme en lo personal Arroyo exuda una convicción en que los marplatenses o un segmento de los marplatenses va a ir por decirle bueno continuamos con usted que sencillamente es un dato pero quizás de las cosas más sorprendentes que tienen que ver con Mar del Plata y que han pasado está la incorporación de quien todavía ocupa la banca por Cambiemos desde la coalición cívica hablo del escribano Guillermo Castelo que aparece como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires con José Luis Esper después de los ditiritambos de Mario Rodríguez para quedar finalmente afuera solo perdido como ternero guacho en el día de la madre lo de Castelo me parece que se lleva unos bonus tracks que para qué te voy a contar vamos a escuchar este audio es muy breve la voz que van a escuchar es la de Felipe Solá yo le quiero pedir algunos compañeros que no sean tan ansiosos de salir del closet antes del tiempo y mostrar en campaña los fachos que son ya habrá tiempo de ser facho cuando lleguemos al gobierno pero ahora en campaña tenemos que ser moderados tenemos que jugar las buenitos hay que hacerse más el boludo porque ya veo que por otra declaración así de tipo fascista yo me quedo sin arañar un puestito en el Estado bueno sin arañar un puestito en el Estado se quedó sin arañar un puestito en el Estado no sé si esto era por la foto de Santiago Cuño con Máximo y o qué pero Felipe Solá integra el lote de los que se van la elección de este año dará ganadores y perdedores pero la lista de los que ya perdieron wow es densa ya seguimos Máximo 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 Máximo